Listo, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre conformación de la junta electoral e instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a dividir en dos partes la capacitación para tratar primero un tema y después complementarlo con el con el siguiente, ¿No? Una conformación del comité, de la junta, perdón, y el otro es la instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Martín Fernández, el propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, el tema de hoy, todos los viernes realizamos una capacitación gratuita. El día de hoy el tema tiene que ver con seguridad ocupacional, también realizamos cursos sobre seguridad patrimonial y liderazgo. Todos los viernes a las siete de la noche compartimos un curso que pueda ser de utilidad con ustedes. Ok, el tema de hoy, la primera parte de esta capacitación es la conformación de la junta electoral del comité de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que las empresas con más de veinte trabajadores están obligados a conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, llevar un proceso de elecciones de para elegir a los representantes del comité. Y ese proceso debe conformarse una junta electoral. Sobre ese tema vamos a hablar hoy día. Ya saben, cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden escribir al chat o pueden abrir sus micrófonos levantando la manito. Ok, ahí tenemos el saludo de Joani que está conectado desde Tacna. Buenas noches, Joani, Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Listo, entonces ya saben si tienen sus consultas o preguntas por medio del chat y si no pueden aperturar o abrir su micrófono levantando la manito. Ahí Josibel también nos está saludando. Buenas noches, Josibel. Listo, entonces entramos con con el desarrollo del contenido del curso, ¿no? Lo primero que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que debemos tener en cuenta es la ley. La ley de seguridad y salud en el trabajo es el documento que vamos a tener como referencia siempre, ¿no? Debemos leerlo una, otra vez, para poder familiarizarnos con esta, con la información de la ley y su reglamento, ¿no? Recordemos que toda ley y su reglamento, toda ley debe contar con su reglamento, ¿no? Entonces estos dos documentos son la información con la que debemos contar y debemos aplicar. Algunos principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo es que el empleador debe garantizar el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Ese es uno de los principios de la ley. realizar un proceso de elecciones, elegir a los representantes ante el comité, instalar el comité, es cumplir lo que nos indica la ley, ¿no? Es establecer medios y condiciones para proteger la vida, ¿no? Las funciones del comité es realizar inspecciones, garantizar que se cumplan las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante tener y sensibilizarnos con los principios de la ley. Otro principio, tiene varios, vamos a ver estos dos, es el principio de gestión integral, que nos dice que todo empleador debe promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la seguridad y salud en el trabajo no debe ser solo de una persona o de un área, ¿no? Ocurre muchas veces en las empresas que el, cuando se refieren a seguridad y salud en el trabajo, se refieren a la persona encargada, ¿no? Este, y la persona encargada muchas veces realiza sus propias inspecciones, no interactúa mucho con las otras áreas y eso es un error, ¿no? La ley, el reglamento de la ley, lo que buscan es que se integre, que la seguridad y salud en el trabajo alcance a todas las áreas, a todas las áreas de la empresa. Hay una resolución ministerial, la dos cuarenta y cinco guión veinte veintiuno guión TR, del diez de diciembre del dos mil veintiuno, que nos habla sobre la conformación de la junta electoral, sobre el proceso de elecciones del comité, no no habla específicamente, ¿no? Las funciones del comité, esta nueva resolución ministerial, bueno, ya tiene varios años, dos, tres años, derroga a la resolución ministerial anterior, en la cual también era una norma en la que consultamos, donde teníamos una guía de cómo hacer el proceso de elecciones. Esta resolución derroga la anterior, ¿no? Entonces hay que incluye algunas cosas nuevas, actualiza este información con respecto a la conformación de las juntas de electorales, el proceso de elecciones, entrega nuevos formatos, algunos nuevos formatos, muchos formatos similares, pero por ahí dos, tres formatos nuevos que este para mejorar el proceso, ¿no? Es esta guía es de mucha utilidad y es la que debemos utilizar en adelante, ¿no? Está la ciento cuarenta y ocho, no, perdón, la dos cuarenta y cinco veinte veintiuno, que es la que deroga la ciento cuarenta y ocho del año dos mil dos. Esta ya, si la tenemos almacenada, archivada, ya deberíamos, deberíamos, este, eliminarla, ¿no? Porque ya, ya tenemos una normativa nueva. La dos cuarenta y cinco deroga a la ciento cuarenta y ocho del año dos mil doce, que es la que utilizábamos la gran mayoría, ¿no? Entonces ahora ya sabemos que tenemos una norma nueva y actualizada. La aplicación de esta normativa es para todos los sectores económicos y de servicios a nivel nacional, aplica a todas las empresas, excepto por ahí minería, que también tiene su propio reglamento, este, construcción, que también tiene su propia reglamentación, este, ellos siguen sus lineamientos, ¿no? De sus propias normativas sobre seguridad y salud en el trabajo. Después el resto de las empresas, el resto de las, de las instituciones deben, este, aplicar esta nueva normativa que sigue los lineamientos de la, del reglamento y de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta normativa, esta nueva resolución, también nos entrega unos términos, ¿no? Unas definiciones para poder eh, 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 comprender mejor, eh, las definiciones y los términos en seguridad y salud en el trabajo. A ver, vamos a. Listo. Ok. ¿Qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo? Es un órgano bipartito y paritario. Bipartito porque tiene que haber representantes de trabajadores y de empleador paritario en cantidades iguales. Si hay dos representantes de los del empleador, tiene que haber dos representantes de de los trabajadores. Si hay cuatro del empleador, cuatro representantes elegidos en en elecciones de los trabajadores. Este órgano es constituido por representantes del empleador, de los trabajadores, con facultades y obligaciones previstas en la ley. La ley de seguridad y salud en el trabajo y otras normativas que rigen, que actualizan, que este modifican algunos artículos que eh periódicamente van saliendo, ¿no? Siempre hay que tener nuestra carpeta, ¿no? Donde están todos los archivos de las normas legales sobre seguridad y salud en el trabajo. Supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el trabajador capacitado y designado por los trabajadores. Esto es cuando no hay un comité. Entonces cuando es eh no llega a veinte trabajadores la empresa, entonces los trabajadores designan contra él, eligen un trabajador, ¿no? Esto incluye también a las puertas armadas y policiales con menos de veinte trabajadoras, ¿no? La junta electoral es el organismo que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos, ¿no? Dejando constancia de todo el proceso. Ocurre mucho que en los procesos de elecciones del comité, el que se encarga de todo es el supervisor o el el jefe, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, eso es muy frecuente, ¿no? Como es el que conoce, el que domina todo, él es el que se multiplica en el proceso, ¿no? Pero la la normativa nos indica que hay que eh designar un una junta electoral que es la que va a estar encargado de todo el proceso. La junta electoral no se elige por elección, sino se designa. Y lo puede designar el empleador o lo puedes designar el sindicato si es que es el hay un sindicato mayoritario y está participando activamente de este proceso. Tenía un tengo ahí una manito levantada de Carlos. Adelante, Carlos, ¿cuál es tu consulta? Sí, Martín, una pregunta, claro. Los representantes del empleador son elegidos también por elección o en todo caso es el mismo empleador que los designa. Los representantes del empleador es el mismo empleador que designa a su personal, ¿no? A quién quién es el que los va a representar ante el comité, ¿no? Ante las reuniones del comité. Correcto. Eso lo elige el propio empleador. Ya, pero, digamos, un gerente no puede formar parte del del comité. Sí, si el la gerencia general lo designa al gerente, sí lo puede, sí puede representar. Ah, correcto, correcto. Es su es su representante, ¿no? Tiene esa ante el comité es tiene esa facultad, ¿no? Lo puede designar a su representante. Esta persona me va a representar, este gerente me va a representar en el comité. Lucía pregunta si el mismo gerente mismo puede ser. lo recomendable es que no, ¿no? Podría ser también, pero lo recomendable es que no, porque el la la normativa lo que menciona para los gerentes es que deben liderar, el gerente general es que debe liderar el proceso, o sea, tiene que dar los recursos económicos, facilidades, ambientes, áreas, para que se implemente el sistema de gestión. El proceso de elecciones es un elemento de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo recomendable es que designe sus representantes, ¿no? Aparte que no es muy productivo en un comité, los gerentes siempre están ocupados y cuando está el gerente en el comité, este, la la gente como que no se manifiesta mucho, ¿no? Ok. Lucía nos dice, ¿cómo saber que un supervisor es o no personal de confianza? Ok, ahorita lo definimos, lo tenemos acá en la diapositiva. Estas definiciones son lo que nos entrega esta normativa, la resolución ministerial que estamos poniendo. Trabajador de dirección. Gerardo, adelante. Martín, buena noche. Disculpa que te interrumpa. Dale, Gerardo. Habías conversaste o habías mencionado sobre la designación de los representantes del empleador. Entendemos que el empleador debe emitir un documento, una resolución u otro, donde indique quiénes son sus representantes, ¿no? Tanto titulares como suplentes. La pregunta es, en este documento, que puede ser resolución, deben consignarse cargos, ¿no? De estas personas o nombres. Nombre y cargo. Nombre y cargo. Ah. Sí. Ah. Ok. Sí, Martín. Gracias por tu aporte. Muchas gracias. Sí. Puede ocurrir que, por ejemplo, no todos los trabajadores conocen al gerente de logística, por ejemplo. Y en la elección ganó, ganaron algunos trabajadores, van al comité y llega el gerente de logística dentro de los representantes que nombró su gerente general y no lo conoce. Entonces, este, en el comité, bueno, hay una presentación y cuando se firman también los documentos deben ir el cargo y el nombre del gerente, ¿no? De que, de los representantes del, este, del empleador. A ver, vamos por partes, eh, Josibel nos dice cómo proceder cuando la empresa tiene sede en dos ciudades, pero en una de ellas no superan los diez trabajadores. Eh, en la que no supera los diez trabajadores, Josibel, hay que eh, designar un supervisor. Algunos le llaman delegado, ¿no? Pero hay que, este, elegir, los trabajadores deben elegir un supervisor. El mismo proceso de elección, pero, este, para que los trabajadores elijan su supervisor de seguridad y salud en el trabajo en esa sede. Eh, Fernando dice, Fernando, ¿cómo está? Pregunta, ¿la junta electoral también votan? Sí, todos los trabajadores tienen derecho a a votación, todos los trabajadores. Vamos a ir viendo a que eh, los de la junta electoral, por ejemplo, no pueden ser parte de los candidatos. Eso sí, también, ¿no? No pueden ser parte de los que van a designar como como representante. Este, como representante del empleador. Pero sí, todos los trabajadores, todos los que son trabajadores en la empresa deben votar. Ok, continuamos entonces. Sí, Martín, ya que estás tocando ese tema, también voy a hacer una consulta más. Eh, bueno, en el caso de la universidad donde yo laboro, tenemos filiales. Y cada filial siempre hemos elegido un tu comité. La pregunta es, cuando se hace el proceso electoral, o se desarrolla el proceso, en una sola participan también todas filiales, tenemos algunas secciones, tenemos centros experimentales, y la sede principal, en el proceso participan todas en un solo proceso, es lo más conveniente. A ver, ok, cuando las las sedes son son muy grandes, ¿no? A veces es difícil este controlar o y que todos se efectúen en un mismo día, ¿no? Este, se hace complicado cuando hay varias sedes, varios locales. Entonces, este, lo ideal sería que todo sea en el mismo día, ¿no? Pero si en algún momento no se puede hacer todo en el mismo día, puede ser en dos días, pero debe establecerse, debe quedar como constancia que se hizo en dos días. Por ejemplo, termina un una sede, unas instalaciones, unas unidades, su sus elecciones, y y no se abren las ánforas hasta terminar el loto. Llega la en la sámfora y recién ahí se procede a contar todo junto, ¿no? No, 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 ya tenemos el resultado de una y después abrimos los otros. No, en las ánforas sí se tienen que cuidar y contabilizar todas juntas. Si es que hubiera alguna dificultad, porque se presenta también, ¿no? Entonces, pero hay que evidenciarlo también eso, ¿no? Que se ha cumplido, pero que se cumplió en dos días. Como experiencia, nosotros, por ejemplo, y seguramente en todas las empresas pasa, es que el día de las elecciones hay gente que no trabaja, descansa. Ese día descansa. Entonces, o puede votar un día antes, o puede votar un día después, ¿no? Entonces, este, y se cuida que la ánfora no sea manipulada, ¿no? De preferencia en un lugar donde haya cámaras, y que se evidencie que nadie manipuló o hizo una, algo indebido, ¿no? Con esas ánforas. Ok, vamos, vamos a ir viendo las definiciones, tienen relación con algunas preguntas que han hecho. Por ejemplo, la definición de trabajador de dirección, ¿no? Siempre se se pregunta y se habla, ¿no? Personal de dirección. El personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes propios de la empresa. Ese es el personal de dirección. Forma parte de la gerencia general, el director, son los gerentes que toman decisiones. A veces no. Nos encontramos con algunos jefes o algunos gerentes que, este, requieren alguna aprobación o tienen limitaciones para algunas decisiones, ¿no? Entonces, trabajador de dirección es cuando tiene poder de decisión y actúa en representación de la empresa, ¿no? Y trabajador de confianza es el personal de confianza, trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección. Tiene acceso a información confidencial de la empresa, colabora con las decisiones de la empresa, pero no tiene decisión. Es personal de confianza, allegados al personal de confianza. La secretaria de gerencia, muchas veces maneja información, ¿no? De la gerencia general, personal, jefes o gerentes de seguridad, son, ¿no? Seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, son gente que reporta y tienen reuniones permanentes con el personal, con la gerencia general. Incluso tienen en sus contratos esa calificación, ¿no? Como personal de confianza. Entonces, ahí tenemos las dos direcciones, las dos definiciones para poder diferenciarlo, ¿no? Uno tiene decisión, está cerca a la gerencia, representa a la gerencia, y el otro trabaja, tiene contacto, pero no tiene decisión. El personero es el trabajador designado de manera facultativa, puede ser por el sindicato, puede ser por las listas en algunas elecciones para elegir al comité, los trabajadores hacen su lista, o un propio trabajador que va solo, postula solo, puede designar un personero. El personero tiene la función de velar y representar los intereses de los postulantes, ¿no? O sea, ellos van a verificar que se cuente adecuadamente, que se verifique, es como unas elecciones generales en el país, ¿no? Donde hay personeros que están verificando que todo se haga de manera correcta. Esa también es la función del personero en el proceso de elecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay empresas que tienen mucho personal, que tienen sindicatos, que tienen trabajadores, que tienen interés en ser parte del comité, entonces ellos pueden designar a su personero. Hay que comunicar, no es que el día de las elecciones lo mando y le digo, ¿sabes qué? Anda como mi personero, ¿no? Hay que comunicar, hay que informar quién lo va a representar como personero, ¿no? Es es válido también y se da en algunos casos, ¿no? En algunas empresas, este tema de las elecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo es muy muy sensible, ¿no? Ok, entonces hemos visto un poco esta introducción, estas este definiciones, ¿no? Que tiene la normativa de seguridad y salud en el trabajo con respecto a al proceso de elecciones, la junta electoral, ¿no? Y ahora vamos a ver, bueno, las empresas están obligadas a conformar el comité de seguridad y salud en el trabajo. la la junta electoral es la que convoca a las elecciones. Estas este esta convocatoria, ¿no? Es un documento, es un comunicado, luego al final vamos a ver estos documentos que también nos entregan la normativa, este deben ir con los nombres de los integrantes del comité y el cargo, ¿no? Tal persona y el cargo, ¿no? Y es integrante de la junta electoral. Esta es la junta electoral. El proceso de elecciones está a cargo de la junta electoral. Es el organismo que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos. Cuando la junta electoral emite su comunicado diciendo quiénes son los que han ganado en las elecciones, ahí termina el trabajo de ellos, ¿no? Ahí termina el trabajo de la junta electoral y de ahí ya pasa el comité, ¿no? La instalación, la conformación del comité y luego sus reuniones mensuales. Para ser parte de la junta electoral debe ser trabajador. No puedo traer otra persona y decir, ¿sabes que este va a ser parte de la junta electoral? ¿No? Debe ser trabajador, no debe ser de dirección y o de confianza. Ya hemos visto quiénes son los personal de dirección y quiénes son el personal de confianza. Ese personal no puede ser parte de la junta electoral. Después el resto sí puede ser parte de la junta electoral. Los integrantes de la junta electoral están prohibidos de participar como personeros y candidatos ante el comité. Van a votar, sí, pero no pueden también ser personeros, también ser candidatos, ¿no? Porque ellos son los que van a velar porque se lleve bien el proceso de las elecciones. Los integrantes de la junta electoral y los cargos de los integrantes de la junta electoral son designados por el sindicato mayoritario, si es que existe sindicato, o por el empleador. Aquí no hay elecciones, no hay este elecciones para elegir a los integrantes de la junta electoral, eso no hay. Lo designa o la empresa o el sindicato, si es que el sindicato es el que ha realizado la convocatoria. La junta electoral se conforma con el presidente, que es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones de la junta electoral. Luego, la junta electoral, perdón, el presidente va a facilitar la aplicación y la vigencia de los acuerdos de la junta electoral. Un ratito. El presidente representa a la junta electoral ante el empleador y los trabajadores durante el proceso de elecciones, ¿no? Ellos son los que van a estar a cargo, van a escuchar, van a tomar de repente algunos reclamos, algunas quejas, algunas consultas, y es lo que va a hacer la junta y el y el presidente es el que va a representar a la junta. O sea, de repente los trabajadores que son candidatos quieren reunirse, entonces el presidente los representan, ¿no? Del el empleador, el gerente, o la gerencia necesitan algún reporte, algún informe, va el presidente quien es el que va a representar a la junta, ¿no? A la junta electoral. La conformación, el la junta electoral también se conforma al presidente, el secretario, que es el encargado de las labores administrativas, si hay una reunión, de convocar a la reunión, de informar a todos los involucrados, ¿no? De este, mantener informado en general a todo el personal sobre el proceso de la selección. Y la junta también está conformado por vocales, ¿no? Bocal uno, vocal dos, de acuerdo al tamaño y la dimensión de la empresa, que son los que van a participar, van a dar algunas recomendaciones, este, van a fomentar entre el personal también, que todos participen del proceso, ¿no? Y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos que se tomen en las reuniones de la junta. Aquí teníamos una consulta, Carlos decía, ¿el proceso de elección se hace en horario de trabajo? Ah, sí, el, las reuniones, todo lo que se hace en seguridad y salud, reuniones, este, algunas convocatorias, este, informe, reporte, es en horarios de, de trabajo, todo lo que se hace en seguridad y salud en el trabajo. La pregunta. Sí, adelante, Gerardo. Gracias. Martín, bueno, la junta electoral se instala en la sed. Ahora, en el caso de las filiales que se ha mencionado, ¿se debe también designar otra junta electoral? ¿O cuál sería la salida más adecuada? Gracias. Ok, no es, no es necesario, no, no se debe, eh, designar otra junta electoral en otra sede, en otro local de la empresa, si es que en esa sede, eh, no se va a elegir un, un, un subcomité, porque si se toma la decisión de, eh, de llevar un proceso para elegir un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, entonces ahí sí, aplica lo mismo, punta electoral, exactamente lo mismo. Si es que no se va a elegir, eh, no se va a aplicar el proceso de elecciones en otra sede, y todos van a ser parte de una sola elección, lo que puede hacerse es que los integrantes puedan ir a algunas de las sedes para supervisar cómo está el proceso, verificar cómo está el proceso el proceso de elección. Eso sí se puede hacer. Ok. Ahí mismo, discúlpame, tengo varias interrogantes. En el caso de la actividad, yo lo que sé es posible que el trabajador en una doble votación, uno para elegir a los miembros del comité, y otro para elegir a los miembros de su comité, ¿Eso es factible? O es que solamente los de la filial deben votar por su comité. Primero hay un proceso de comité general, ¿no? Del primer comité. Y el segundo proceso es el de subcomité. Si se decide hacer un subcomité, entonces tienen que votar ahí por los integrantes del subcomité de esa sede. Porque primero se vota por los integrantes del comité de la empresa general, ¿no? Entonces son dos elecciones. Y tendrían que votar dos de esas. Gracias, Martín. A ver, acá hay algunas preguntas. Fernando nos dice, si en una empresa hay ocho trabajadores, la junta electoral puede ser solo el presidente y el secretario. Fernando, las elecciones para un comité son cuando hay menos de veinte, perdón, cuando hay más de veinte trabajadores. Si son menos, lo que corresponde es hacer un proceso de elecciones para elegir al supervisor, que es mucho más simple, que es mucho más sencillo. No se necesita una junta, no se necesita una, sino sí que se supervise, que el proceso de elección, que puede ser muy rápido, se haga por el supervisor. Incluso a mano alzada puede ser, ¿no? Ok, Lucía pregunta, ¿cómo sería la conformación del subcomité en el caso de sector minería? Es el mismo proceso. Cuando hablamos del proceso de elecciones para el comité, aplica exactamente igual para para el subcomité. Si la empresa decide tener un subcomité, entonces va a asumir el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Una, designar una junta electoral, un proceso de elecciones con sus plazos, y la elección y la conformación del comité. Entonces esa empresa va a tener un comité y un subcomité. De repente tiene otra sede, y puede elegir otras sedes también. Sí, puede ser en tiempos diferentes. Ahí Lucía pregunta, este, si puede ser por separado. Sí, puede ser por separado. La selección, ¿no? El comité principal se conforma, se constituye, y pueden decidir, ¿sabes quién? En nuestras sedes vamos a elegir subcomité, y comienzan con el proceso de ese subcomité en cada sede. Si es que lo decide. Si no, también puede designar un supervisor, un delegado en cada, en cada sede. Sí, las elecciones del subcomité solo serían con los trabajadores de esa sede. No pueden participar de otra. Todos los de esa sede son los que participan, Lucía. Ok. Continuamos, entonces. Vamos a ver algunas funciones de la junta electoral. La junta electoral debe presidir, dirigir, y realizar el proceso electoral. debe designar por sorteo al personal necesario para el funcionamiento de las mesas de sufragio, o si lo hace de manera digital, quiénes son las personas que van a controlar de manera digital esa selección, esa votación. toda empresa va a designar, va a decidir una fecha, ¿no? Una fecha en la que se van a realizar las elecciones, ¿no? La junta electoral designa quién va a estar en la mesa verificando que se firme el padrón, ¿no? Que se, que los trabajadores pongan su huella. Es una elección, entregarle el, la cédula de votación, donde van a estar los nombres de todos los trabajadores. Entonces, a esa persona la designa el, la junta electoral. Para el funcionamiento de las mesas de sufragio, no podrán ser elegidos, o sea, un candidato no puede ser designado como el representante para que supervisen las mesas de sufragio. O sea, los candidatos no pueden participar eso. No puede ser uno de la junta electoral tampoco, no puede ser uno de la dirección o de confianza. Hay algunas restricciones para ser parte del, de la mesa de sufragio, ¿no? Y todo este, estos procesos, estas designaciones, o sea, va a depender de la operación de la empresa, de la cantidad de personas de la empresa, se va adecuando, ¿no? La junta electoral debe decidir la modalidad en que se llevará a cabo el proceso de elección. En coordinación con el sindicato, con el empleador, puede ser elecciones presenciales, puede ser elecciones, este, virtuales, o ambas, pero se tiene que decidir, ¿no? En sus acuerdos, en sus reuniones, se tiene que decidir cómo es que se va a llevar a cabo. Y que la, los trabajadores sepan cuál van a ser esas modalidades, ¿no? De, 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 de la elección. La junta electoral debe gestionar la impresión, disponibilidad de las cédulas, o votación, para, o preparar los materiales para el proceso de elecciones. La caja, el ánfora, ¿no? La, las cédulas donde van los rostros, los nombres de los candidatos. La junta es la que se debe encargar de eso. Tenerlo todo listo para el día de la selección. Es función también de la junta electoral realizar el cómputo general de las elecciones, el conteo. Previa verificación del padrón de los trabajadores. Tiene que cuadrar. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? El padrón es la lista, pues, ¿no? De los trabajadores. Acá hay que coordinar con el área de recursos humanos para que entreguen la lista. Con anticipación, ¿no? Para que entreguen la lista de todos los trabajadores. Entonces, voy cuadrando, ¿no? Veinte trabajadores pusieron su firma y su huella. Entonces, debo tener veinte cédulas de sufragio. No puedo tener veinticinco cédulas y solo se acercaron veinte. Entonces, eso y por eso es el control, por eso es la verificación, por eso hay que supervisar el proceso, ¿no? La junta electoral tiene esa función. Y, finalmente, la junta electoral es la que va a proclamar a los trabajadores titulares y suplentes. Va a hacer el conteo, va a contabilizar los votos y va a entregar el resultado de esos votos. Entonces, en algunos casos ocurre que las empresas deciden que se vote y los trabajadores se confunden. A veces votan por uno, por dos, por tres, por cuatro, ¿no? Entonces, ese método de las votaciones debe ser clara para ellos, de manera clara, ¿no? Si se va a elegir, no sé, dos o cuatro trabajadores representantes, entonces o eligen cuatro, cada trabajador vota por cuatro o cada trabajador vota solo por uno y los que reúnen la mayor cantidad de votos son los que van a ser los representantes. Pero eso debe estar bien definido con el trabajador para que no tenga dudas, algunas faltas de comprensión de lo que debe y por quién debe votar, ¿no? Y la junta electoral debe resolver todas las cuestiones, todos los reclamos que haya en el proceso. De repente hay trabajadores que no están de acuerdo con el resultado, que piden que se revise, que se cuente otra vez. Entonces, eso lo tiene que resolver la junta. La junta tiene el presidente, tiene el secretario, los vocales. Ellos son los que tienen que conversar para resolver. Si entre ellos no hay consenso, entonces se resuelve por mayoría, ¿no? De repente hay uno que no está de acuerdo, pero la junta es la que debe resolver esas reclamos, ¿no? Que pueden presentarse por parte de algunos trabajadores. Martín, una pregunta. ¿Tú recomendarías que la junta electoral cuente con un reglamento en caso que se presenten situaciones como las que estás indicando? ¿Con la finalidad de poder resolver un caso que se presente? Claro, es de repente no llevarlo como un reglamento, porque a veces es muy fuerte esa definición, pero sí unos acuerdos, ¿no? De la junta misma. Utilizando la resolución ministerial que estamos revisando y estos puntos que vemos en la diapositiva pueden ir como parte de los acuerdos, las funciones que tiene la junta electoral para que ellos también lo tengan claro, ¿no? Incluso se podría capacitar a los integrantes de la junta para que sepan qué es lo que van a realizar durante el proceso de elecciones, cuáles son sus funciones. Eso es válido también, ¿no? La junta electoral deberá designar facultativamente por escrito a un representante de la junta en cada lugar de trabajo si estuviera otras sedes. Y si en esas otras sedes se van a realizar las elecciones, o sea, no subcomités, sino como parte de estas elecciones generales, entonces la junta puede designar a una persona para que supervise eso, ¿no? Algún trabajador, algún encargado de esa sede puede supervisar también ese proceso. Eso también es válido, ¿no? Para que no, para que haya control, ¿no? Para que todo se lleve de manera adecuada, ¿no? La junta electoral deberá resolver, evaluar y resolver las tachas, impugnaciones al proceso electoral. Esto es antes de declararlos, ¿no? Este, y conformar el comité, antes de ya instalar el comité, se debe resolver todo. Todo se debe responder, se debe aclarar, todo debe quedar claro porque si no van a haber conflictos, ¿no? A la hora de que el comité comience a funcionar, ¿no? Desde el inicio. Entonces, si hubieran algunas diferencias, hay que resolverlo. La junta debe autorizar la impresión, disponibilidad de las cédulas y preparar todos los materiales para el proceso electoral o a través del voto electrónico. Realiza la junta electoral, realiza el cómputo general de las elecciones, proclama a los trabajadores titulares y suplentes que han sido elegidos, que han ganado, ¿no? Es función de la junta electoral, proclamar a los trabajadores titulares y suplentes elegidos. Ok. Preguntas hasta acá. ¿Alguna consulta más? Han habido varias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Antes de pasar.